Hola y muy, muy, muy buenos días. Qué bueno que estás aquí en un nuevo audio de mi Jennifer Kamen, UBSTIN, porque hoy tengo un tema súper, 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 súper cool que yo desde mucho tiempo, bastante tiempo desde meses. Estoy leyendo mucho, estoy escuchando mucho, estoy aprendiendo mucho, estoy tratando mucho, mucho para compartir eso contigo. El tema es valores, valores, tus propios valores, valores personales y cómo te puedes dar cuenta sobre tus valores para tomar mejores decisiones, para llegar más rápido a tu, tu trabajo de los sueños, para tener la relación de tus sueños, para tener amistades de tus sueños y mucho más. Es un tool, un, una ayuda tan, tan grande para llegar más rápido a las situaciones en tu vida que te hacen más feliz, que van con tus metas, que van con, con lo que tú te deseas para tu propia vida. Para grabar este audio, ahora estoy en mi universidad. Aquí tenemos una sala que es una sala para meditar, para ahorrar, para hacer yoga y relajar. Y me encanta mucho cómo suena, cómo suena cuando uno habla en esa sala, en ese cuarto. Por eso me gusta mucho grabar aquí mis audios. Pero ahora afuera hay una construcción, porque están haciendo la biblioteca de mi universidad más grande. Entonces puede ser que tal vez a veces vas a escuchar un poquito de esa construcción. Perdón por eso, ojalá que no te, no te interrumpo tanto, pero yo pienso que también así, así podemos trabajar también. Entonces hace poco yo pregunté en Instagram si ustedes están interesados en escuchar un audio acerca de valores. Y muchas personas dijeron que sí. Entonces yo pensé, wow, ok, a mí me ayudó tanto conocer mis propios valores que yo definitivamente quiero compartir eso con otras personas. Porque hace poco yo tuve que tomar una decisión muy, muy, muy importante en mi vida. Entonces yo estaba pensando tanto en esa decisión, porque yo soy una persona que a mí me, es que yo dura, dura más con decisiones. No es tan fácil para mí tomar decisiones. Entonces yo estaba pensando y pensando y después pensé, hey, tengo que tomar la decisión que va con mis propios valores. Entonces la tomé y el resultado está genial. Desde que yo tomé esa decisión estoy tan feliz porque yo sé que si va con un valor tan, tan grande de mí, está genial, está genial, está genial de verdad. ¿Y cómo hice eso? Ok, hay tres pasos, tres pasos que vamos a hacer para conocer nuestros valores. Pero primero la pregunta, ¿qué es un valor? ¿Qué son valores personales? Un valor es como la orientación, la orientación de tu propia vida. ¿Por qué? ¿Por qué te levantas todos los días? ¿Por qué vas al trabajo? ¿Por qué haces los pasatiempos que haces? ¿Por qué estás viva? Digamos, ¿por qué? ¿Qué es lo que te da la fuerza impulsora, verdad? Sí, es la fuerza impulsora detrás de las cosas que haces, para decirlo así. Y si sabes por qué exactamente haces todo eso, entonces también puedes encontrar mucho más rápido tu camino de corazón para tener una vida más feliz. Yo pienso que de verdad eso es como una base. Ahora, desde que yo sé eso definitivamente con todos mis clientes, con todos mis grupos, voy a hacer eso porque de verdad yo pienso que es la base. Si sabemos eso, vamos a conocer mucho más a nosotros mismos y así vamos a conocer mucho mejor cómo llegar a nuestro camino de felicidad. Entonces, los tres pasos. Paso número uno. Ahora voy a decirte algunos valores sin contexto, sin relación. Digamos, en inglés hay una palabra que dice random, random values, como valores así sin contexto, solamente para que tienes unas ideas cuáles valores hay generalmente. Y también pronto mi página web va a estar lista y cuando está lista, allá voy a escribirte una lista mucho más largo, mucho más larga, con muchos valores y puedes leer otra vez muy bien. También voy a hacer un post de Instagram acerca de este audio y allá también puedes leer. Pero por el momento te voy a decir algunos valores ahora. Y cuando uno de esos valores va bien contigo, cuando piensas, ah, sí, eso es importante para mí, entonces apúntate esa palabra en un papel para que lo tienes escrito. Ok, entonces ocupas un papel y un lápiz y vamos. Ok, entonces vamos. Poder 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 Tolerancia Pasión Pasión Humor Responsabilidad Libertad Armonía Naturaleza Tradición Emocion 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 Deportividad Deportividad Flexibilidad Flexibilidad Claridad Claridad Compromiso Disfrutar Religión Compromiso Familia Compromiso 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 Eres Compromiso 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 mismo. También puedes pensar al revés. Por ejemplo, si has terminado una relación, ¿por qué la has terminado? ¿Qué te hizo falta? ¿Qué no estaba en esta relación? ¿Por qué dijiste, decidiste, perdón, decidiste de salir de esa relación o de ese trabajo? Si has terminado ya un trabajo que no te, que no te gustó, ¿por qué? ¿Por qué te fuiste de ese lugar? ¿Qué te faltó allá? Y esa palabra la apuntas también, porque eso es un valor tuyo. Y marcas los valores cuáles piensas que de verdad son importantes para ti. Más o menos doce. Más o menos doce palabras de las marcas. Y ahí también puedes preguntar a una persona que te conoce muy bien y mostrar a esa persona el papel o si la vas a llamar. Puedes leer eso y preguntar si tal vez la persona sabe más valores. Porque en mi caso, por ejemplo, cuando yo empecé con eso, yo pregunté a una amiga mía y ella me dijo, wow, pero ¿por qué no apuntaste eso y eso y eso, Jenny? Pero es obvio. Yo me di cuenta, sí, wow. Para mí fue tan obvio que no me he dado cuenta de que generalmente no es así, que para mí un valor, digamos, empatía. Yo soy una persona súper, súper, súper empática que no me di cuenta. Es cierto, es un valor mío. Claro, claro. Es que fue tan, tan obvio para mí que no lo apunté. Entonces sería súper cool si puedes preguntar a una persona que te conoce muy bien si ella te puede ayudar con eso. Y después, cuando ya tienes tus valores y te has marcado cuáles de esos valores de verdad son las tuyas, que tú piensas, sí, eso también. Vamos ahora al próximo paso. El próximo paso es ya ver cuáles son los valores más importantes. Entonces, digamos, tienes el valor optimismo y honestidad. Entonces te preguntas, ok, ¿qué para mí es más importante? ¿Optimismo o honestidad? Y piensas y piensas y piensas. Y si por ejemplo es optimismo, ok, haces un punto, te marcas más optimismo. Después te preguntas, ok, tengo también aquí felicidad. ¿Qué es más importante para mí? ¿Optimismo o felicidad? Preguntas, ¿y si es felicidad? Te marcas felicidad y sigues con felicidad. Y te preguntas, ok, ¿qué es más importante para mí? ¿Qué es más importante para mí? Felicidad y el próximo valor. Y así lo haces con todos los valores que te apuntaste para ya tener una lista con, digamos, los top 3 o top 5, los mejores o los más importantes 3, los más importantes 5 para ti. Para ver eso. Y a veces, no siempre se puede así decir. Porque a veces los valores, a veces dos valores van de la mano. Están como un conjunto. Por ejemplo, los valores aventura y libertad. Si escribiste aventura y libertad y piensas, ok, para mí me gusta mucho tener aventuras, pero también es muy importante libertad. Y para tener aventuras, ocupo libertad. Entonces, si es así, no quiero que te sientas mal cuando no puedes decir eso es más importante o eso es más importante. Si no, apunta los dos. Está bien. Está totalmente bien. ¿Por qué no? Ese ejercicio es ahí para ayudarte y no para complicarte la vida. Para decirlo así. Entonces, tómate tiempo. Vea bien. ¿Qué es más importante? Hácete las preguntas que yo ya te mencioné. Si tienes un compañero, una compañera, una persona con cual quieres hacer este ejercicio, es muy bueno también. Se pueden hacer preguntas. Pueden ser curiosos, curiosas y ver, comparar y ayudar uno al otro con sus valores. Hacense preguntas. Como por ejemplo, ¿qué ahora en tu vida piensas que es realmente bueno? ¿Qué no te gustaría cambiar? ¿Qué te gusta de tal y tal situación? Y apúntalo. Porque con tus valores también puedes descubrir ¿Qué estilo de vida es mejor para ti? ¿Te gusta, por ejemplo, estabilidad y seguridad? Entonces, creo que un trabajo de nuevo a cinco es probablemente mejor para ti que un trabajo como autoempleo. Y esas cosas es demasiado cool y ayuda demasiado. Tal vez ahora tienes que investigar algunos minutos para hacer eso, pero te prometo que cuando sabes tus valores vas a ahorrar un montón de tiempo en tu vida cuando ya quieres tomar una decisión porque con el conocimiento de tus valores puedes tomarla mucho más rápido porque tú sabes que realmente te importa y no tienes que pensar otra vez y gastar esa energía otra vez porque ya lo has hecho con ese ejercicio que estamos haciendo ahora. Entonces, si tienes una pareja súper, súper bien, hágalo con una otra persona o tal vez con dos o tres amigos o amigas juntos o solo, igual, está súper, súper bien. Y si tienes a otras personas, también puedes ver si tal vez tienen como un movimiento o una emoción que viene directamente cuando mencionan, por ejemplo, a un valor. Digamos, uno de mis valores principales es independencia. De verdad, es una de las cosas que más me importa ser independiente. En mi trabajo, por eso también yo trabajo por mi cuenta propia, soy autoempleo. Por eso mismo, porque independencia es súper, súper, súper importante para mí. También en relaciones y, por ejemplo, a mí no me gusta tener muchos contratos o mucho materialismo porque yo siento que eso me hace dependiente de algo y no quiero ser eso. Entonces, me alejo mejor de esas cosas. Entonces, cuando yo pienso, cuando yo digo la palabra independencia, directamente toda mi actitud de mi cuerpo y mi cara se cambian porque solamente escuchar y decir y pensar en esa palabra me hace súper feliz. Así también uno nota eso, qué valor es importante para ti. Entonces, también los compañeros y las compañeras que hacen contigo ese ejercicio pueden decirte cuando lo notan. De verdad, es muy, 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 muy cool. Y bueno, con eso también yo empecé porque, de hecho, la decisión que yo tuve que tomar algunas semanas atrás tiene que ver mucho con independencia. Y yo tomé la, yo tomé el camino con más independencia y por eso creo que me hice tan, tan, tan feliz al final esa decisión por eso mismo. Y por eso fue porque yo quería compartir eso contigo para que tú también aprendas y tienes también la chance de hacer eso. Y si tienes algunas preguntas, algunas dudas, no dudas en escribirme, puedes escribirme por correo electrónico, por Instagram, todo así, me puedes encontrar, Jennifer Graham en Cubistin, me llamo y pronto también, como ya dije, mi página web va a ser lista, entonces también me puedes contactar por ahí. Y sí, quiero también hacer más audios acerca de valores, tal vez una meditación o algo así, pero eso creo que ya es como la base, la base, la base, la base. Es muy, muy, muy importante. Entonces, si ya, por ejemplo, no estás feliz en tu relación o con una amiga o algo así, puedes ver tus valores y ver, ah, tal vez, tal vez te faltan muchas cosas que ya descubriste, que ya apuntaste en tu papel, en tu lista y es, ah, es por eso y eso, eso no hay, no tengo suficiente libertad, no tengo suficiente confianza o lo que sea, ¿verdad? Lo que son tus palabras. Y así tener más riqueza en tu vida es muy importante conocerse a sí mismo, pienso yo. Entonces, este, espero que hayas tenido un buen rato aquí conmigo, aprendiendo más sobre tú mismo. Pronto, 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 vuelvo a Costa Rica para hacer otros proyectos. Ojalá que estás interesado. Sí, es así. Igual me puedes escribir si tienes ideas donde yo puedo trabajar, dar clases de danza y de desarrollo personal y meditación y yoga. Escríbame, de verdad, porque todavía tengo tiempo libre para hacer el plan. Y por el momento eso es todo. Te deseo un buen resto del día. Hasta pronto y muchas gracias. ¡Chao!